¿Qué tal? Muy buen día. Estamos aquí en el Espacio Emprendedor, el día de hoy, primero de diciembre del año en curso 2021. Hoy estamos, mi nombre es Edmundo Chino Pedraza, soy licenciado en Psicología. Actualmente estamos laburando en el ICADMI, Instituto de Capitación para el Trabajador del Estado de Michoacán, aquí en la ciudad de Morelia. Estamos en la Especialidad de Desarrollo Humano y Emprendedurismo, el cual es de suma importancia con los temas hoy en día de emprender. El tema que hoy vamos a realizar es la atención a clientes, que es parte del emprendedurismo y parte de la vida diaria cotidiana. Es decir, en todo involucra lo que es la atención en general. Atención a clientes es el tema que vamos a tratar hoy. La atención a clientes es importante para emprender y viene desde nosotros. Para saber la atención a clientes tenemos que tener una empatía, una simpatía, porque todos somos clientes. Desde que nacemos demandamos atención. La atención es básica para todo el ser humano. Es parte de nuestro desarrollo. Empezamos con la atención a nuestros padres, atención a los prójimos, atención a la pareja, a la sociedad y de ahí nos vamos desarrollando. Pero el tema hoy es atención a clientes, que es importante, ya que al emprender es la base, una de las bases para poder salir adelante con el emprendedurismo. ¿Qué es el servicio a clientes? El servicio a clientes es en sí la atención al cliente, es el servicio que le vamos a dar. ¿Cómo lo vamos a dar? El cliente desde una empresa va a comprar un producto, va a adquirir un servicio, puede ser hasta para una pregunta, para una duda. Un cliente es desde que nos solicita algo, un servicio en general, un producto. Le ofrece la empresa y la relación de la atención es la relación. El conjunto de actividades, como nos dice aquí, que nos ofrece una empresa con el fin de que el cliente sepa qué es lo que va a querer, cuál es el trabajo de la atención, nosotros como empresa, en este caso que es el emprender. Saberle vender como tal, primero una idea de saber lo que busca, saber lo que ofrecemos y ver el cliente, ver lo que quiere, si es lo que tenemos y saber nosotros darle la atención y asegurarnos de que estamos en la misma sintonía con él. ¿Qué quiere decir? Saber qué es lo que quiere el cliente primero y saber si lo obtenemos o no. O incluso en otro ámbito, como cuando es un servicio o un producto, guiar al cliente para ver si es realmente lo que está buscando. Se trata de una herramienta de mercadeo que es eficaz para una organización. El mercadeo que es simplemente ver qué es lo mejor para mí, qué es lo que estoy adquiriendo. La diferencia aquí para atender a un cliente que va por un producto es diferente a un servicio. Un servicio puede ser servicio personal, que son los principales, servicio para algún tipo de nuestro, para casa, para auto, etc. Y la otra es un producto. Un producto es cómo se vende, según la necesidad que el cliente tiene. Pero aquí viene lo interesante, cómo saber un cliente lo que uno quiere, pues creamos la empatía, saber lo que él busca, ponernos en su lugar. Y eso es la empatía en los zapatos de él, ¿no? Y así lograr mejorar la atención, que es el fin de este breve curso. La importancia de la atención al cliente. Los consumidores día con día están cada vez más educados, es decir, saben más lo que quieren porque tienen más opciones y son más centrados en cuidar lo que están buscando. Es como ahorita, un ejemplo, tenemos las barberías. Hace muchos años teníamos las peluquerías. Ahora dan un servicio con un plus extra, que es la barba, la ceja, es un ejemplo. Y la peluquería antes solo era tu cabello, ¿no? Y ahora ya van más enfocados a poderte vender más cosas, porque los clientes demandan más cosas. Somos una sociedad consumista, que necesitamos, tenemos más necesidades e incluso si no las tenemos nos las están vendiendo, ¿no? Las estamos creando y es parte del consumismo y del mercadeo. Por eso les comentaba que la parte importante es la empatía. Si yo quiero algo, pues tengo que ver dónde buscarlo. Y si no, uno como emprendedor se lo tenemos que vender o se lo aprendemos a vender. Es una pequeña diferencia. Y dice aquí que está más educado porque es más selectivo y exige lo que les comentaba al principio, que es la atención. Todos necesitamos atención, pero la atención propia es la primordial. De ahí parte lo que podemos tratar con la gente. Un cliente satisfecho siempre comunicará lo positivo de algo, de nuestro producto, de nuestra empresa, de nuestro servicio. Y un cliente satisfecho, pues ya sabemos que es lo contrario, ¿no? Que es lo negativo, publicidad negativa. Que es más fácil que sea lo negativo a que sea lo positivo. Aquí como emprendedores lo que debemos hacer, y aquí te lo vamos a ver, es dar un mejor servicio, que es lógico, dar una atención y pensar que el que estamos vendiendo es a nosotros mismos. Porque si nosotros no la creemos, pues no se la va a creer el cliente. Eso es muy importante. Como dice aquí, puede ser beneficiar a la empresa o el emprendedor, o viceversa, que es lo negativo. Las características de la atención al cliente. La atención ya es intangible y es poco objetivable que se presta al cliente. La atención puede jugar dos papeles aquí. Hay que saber cómo darle atención al cliente y cómo saberle vender un producto, que es muy diferente. Porque en la atención se puede perder el cliente aunque el producto sea el que tenemos. Y viceversa, hay clientes que llegan y no, yo ya sé lo que quiero, y pues son muy seguros y saben lo que van a consumir. Incluso hay otros que son más demandantes. Es como todo. La atención es saber qué tipo de cliente tenemos, que ahorita lo vamos a seguir. El cliente, la responsabilidad recae siempre sobre la persona que tiene el contacto. Si nosotros somos emprendedores y somos los que estamos vendiendo nuestro negocio, que es como todos empezamos, tenemos que enseñar a nuestros empleados a darles ese buen contacto y esa calidad que nosotros estamos dando. Que queremos que nos den cuando compramos, pero también proyectarla. Por ejemplo, si yo pongo una tienda, no es lo mismo poner yo, como les comentaba, una peluquería, barbería, un negocio personal, donde yo soy el que atiendo a poner a alguien que no está convencido con mi empresa. Porque si no, pues no va a transmitir el mensaje que yo quiero dar. Y es donde empieza el contacto y la atención. Es como, no sé si nos ha pasado a mucha gente que es que me atendieron mal ahí y como les decía, se corre la voz negativa y la positiva. A veces no, a veces sí, no debería ser igual. Pero todo tiene que ver con el contacto y la atención. La atención, como les comentaba al principio, es la primera instancia del contacto entre toda la sociedad, para todo. Si uno no tiene atención en algo, pues no la va a exigir. Si uno no le interesa algo, pues no lo va a buscar. Ya, como les comentaba, pero si hay un producto que ya sabemos dónde es, cuándo es y todo, pues lo buscamos y nos acercamos. El cliente juzga el servicio en función del comportamiento que tiene la persona que atiende, como les comentaba. Pues si es mi negocio, lo tengo que cuidar. Si tengo empleados, los tengo que capacitar para dar una atención al cliente, que es lo que estamos viendo en este momento. Si yo, por ejemplo, tengo mi negocio y tengo mis problemas personales, pues los tengo que dejar en casa y seguir con mi negocio. Porque si no, pues me los voy a llevar. Y ahora sí, como dicen, me desquito con el que están o con el que es, cuando tenemos que trabajar. Por eso en la especialidad que manejamos viene el desarrollo humano con el emprendedurismo. Porque si no estamos, ahora sí que, sanos, me refiero a sanos para poder estar como personas sanas, lo que proyectemos que es un negocio o emprender una actividad que es parte de nosotros también, tenemos que estar igual para estar equilibrados. Tenemos un equilibrio entre nosotros y nuestra empresa, nuestro negocio. Porque ahí es donde se ve, proyectamos lo que realmente queremos. Puede haber muchos tipos de clientes, como les comentaba, pero si nosotros no sabemos vendernos, ganarnos su atención y hacer un buen contacto, aunque tengamos un mejor producto, no lo vamos a hacer. O lo hacemos mínimamente, pero podemos tener más. Eso depende mucho del cliente. La atención al cliente no solo depende de una persona, sino de la organización. Es como les comentaba, si yo trabajaba, si yo tengo mi empresa, hay gente que dice, no, mi peluquería, como les comentaba, mi barbería, hay gente que dice, no, no más quiero mi corte, mi barba y ya. Pero hay otra gente que empieza a ver todo. Y eso es parte de la empresa, de la organización. La organización, el higiene, que es básico. Lo visual, los seres humanos somos visuales, a más no poder, visuales y auditivos últimamente, con las circunstancias que estamos viviendo, nos tenemos que hacer más visuales. Ya empieza lo digital, ya estamos dejando un poco lo kinestésico, estamos aprendiendo a usar otros medios que son digitales y externos a nuestros sentidos, pero es parte de la, ahora sí que de adaptación. Pero en su momento, todos los mundos somos visuales. Lo primero que hacemos al llegar a un negocio, un producto es, pues lo vemos como dicen, se enamora uno por los ojos. Lo veo y si me gusta y si me lo recomiendan y si aparte estoy bien, lo veo limpio, higiénico, todo, me gusta. Veo los dibujitos, veo la propaganda, todo eso, es parte de. Pero si no me gusta, pues ya empiezo a dudar. Y cuando uno duda de la atención, por más que le hable un nuevo bonito a alguien, va a dudar. Y de ahí empieza a desconfiar un poco. Al cliente, como dice aquí, se le escucha atentamente. Es parte del ser humano también desde la atención, saber escuchar. Cómo va ubicado con el desarrollo humano, cómo va relacionado, perdón. Cuando uno se escucha lo que quiere, lo que piensa, pues no puede escuchar al prójimo. Uno hay que saber qué escucharse, saber qué quiero. Y yo creerme lo que estoy vendiendo, para podérselo vender a alguien, es parte también. Por eso dice que al cliente hay que entenderlo, saber bien lo que quiere. En lo personal hay muchas cosas que me han tocado. Un ejemplo, como les decía, de la peluquería barbería. Yo llego y pues a lo que voy, cortarme el cabello, es normal. Pero ves que la persona que lo hace, sin querer, hace algo que no me pregunta. Me está perdiendo la atención. Entonces, cuando se rompe la atención, uno ya empieza a oír, como les comentaba. Siempre hay que preguntarle al cliente si le parece, le gusta esto, le da lo otro. Darle opciones para empezarlo a guiar a una buena venta. Venta de servicio, producto. Y para que regrese, más que nada. Escuchar con atención, verdadera atención quiere decir, estar concentrado. Dejar todo, por eso les comentaba, dejar todo lo negativo, lo que ahorita no nos interesa en casa o afuera. Y tratar de, más bien, estar al 100 con el cliente o los clientes, depende del rubro. La amabilidad, como dice, que ayudarlo probablemente. El cliente siempre demanda ayuda para saber si es lo que quiere. Les vuelvo a comentar el ejemplo de la peluquería, ahorita ya cambio de ejemplo. Hay gente que dice, no, pues yo quiero un corte como el que está ahí. Sí, pero a lo mejor no te queda. Ah, pues entonces lo vas orientando para saber cuál. Y así de plano es un cliente de los que dice, yo quiero eso porque quiero eso, pues también le vendes lo que te está pidiendo. Es parte también del cliente. La atención al cliente, nosotros se la damos, pero te vende del cliente. Y no es tan difícil, es solo analizar, observar e irlo guiando. Es como una conversación con una persona. Te va llevando a una cosa o a otra y tú debes de saber detectarlo. Y estas son algunas herramientas para ir empezando a entender más al cliente, que no tiene mucha complicación porque nosotros somos clientes y si nos entendemos sabemos qué es lo que queremos. Y ya vamos a entender al prójimo. Pero hay algo que ahorita, ahorita en la actualidad, se hace perdido mucho, que es la empatía. La empatía es un valor que es muy importante porque es ponerse en el lugar del otro. Si yo no quiero algo que el otro no quiere, sí, pues tengo que aprender a ver cómo lo ve él, a entender cómo ve él la perspectiva de su vida y de lo que está adquiriendo. Por eso dice que ayúdalo amablemente. Demanda ayuda para obtener lo que quiere. O demanda atención. ¿Vale? Como dice aquí, se le concede un servicio de manera amable, rápida y bien hecha. No rápido de que ya para qué, para venderle, ¿no? Eso es también una presión, sino para entender bien lo que él quiere. Ahorita que un ejemplo que fue el Black Día de algo, de ventas, ya lo sabemos. Salen descuentos y descuentos y hay gente que no va porque hay descuentos, quiere comprar, aunque ni ocupe nada. Hay que guiarlos a ver qué realmente ocupa. Si pensamos en el cliente, que es parte de él, porque puede ser nuestro cliente para siempre desde ahí. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra habilidad para irlo guiando, que es escucharlo, guiarlo. Y dicen por ahí que quién mejor que uno solo tenga su propio negocio, pero a veces no se puede. Sabemos que hay franquicias, hay más, que ponemos una peluquería, la tolimos otra, otra y no vamos a poder trabajar todas al mismo tiempo. Sino tenemos que empezar a organizar. Toda empresa lleva una estructura, que lo podemos ver en otro curso, pero ya creo que tienen la noción. Y empezar a guiarnos de ahí. Esto es la atención. Sencillo, servicio, rápido, amable, bien hecho y se le invita a que regrese. Al cliente le gusta que seamos agradecidos por su compra y que lo invitemos. Otro ejemplo, les sigo con el de la barbería, que ahorita evolucionó mucho. Hay barberías que llegas, te cortas el cabello y ya. Hay barberías que llegas, te lavan el cabello, te invitan a un café, te venden una cerveza, lo que sea, un agua, lo que tú te guste. Luego te lavan tu cabello, te cortan la barba, luego las cejas. Todo eso te dan un servicio que hay gente que no quiere, pero hay gente que sí quiere. Pero si tú aprendes a vendérselo, lo va a querer. Y es un negocio que ahorita está sobrepasando y es muy bueno porque todo el mundo ya está pensando en su físico, en su bienestar, salud, limpieza, higiene y eso lo reflejas. Y está muy bien. Ese es un plus. Eso ahorita lo comentamos. Y eso hace que la persona regrese y que le agrade tu negocio. Y incluso lo recomiende. Oye, fui a tal barbería, a tal peluquería y me atendieron muy bien. Hasta salí alegre, salí feliz. Los pasos de la atención al cliente. Esto es sencillo, es básico. Es como cuando llegas con cualquier persona. Porque a cualquier persona le vendes tu atención. Le dice se vende para ponernos desde esta postura. Saluda al cliente. Míralo a los ojos. Dale las gracias por haber venido a tu negocio. No, así le vas a decir. Gracias, bienvenido. Adelante. Lo demás, como comentábamos, uno se desconecta. Se centra en el cliente. Para que él detecte. Hay personas que son muy demandantes de atención. Hay otras que no tanto. Pero pues, aunque tú, como dicen por ahí, las flores nunca sobran. Dale toda la atención. Y concéntrate en esa persona. A todos, como igual. A todos los clientes se les trata igual. Porque de ellos depende tu negocio. Ellos, al ver tu sinceridad o tu simpatía y confianza, sin querer hasta por, hay clientes que hasta por pena, por vergüenza, te compran algo, te consumen algo. Aunque no lo ocupen. Porque ya les entraste esa atención que a lo mejor nadie les ha dado. El mismo ejemplo de la barbería, la barbería es más para hombres. La peruquería o la atención bienestar personal es para mujeres. A lo mejor va igual, pues, pero la diferencia con los hombres, yo lo pongo en mi ejemplo. Yo llego a una peluquería, a una barbería y pues a lo que voy. Pero en cambio, yo lo he visto con alumnas, con gente que hemos apoyado a emprender, que tienen su estética. Muchas clientas van a platicar que está bien, a sacar sus cosas, a agarrar confianza y atención con una persona que a lo mejor no lo tienen en casa o no lo tienen en algún lado. Lo ideal, pues, es decirlo en algún lugar. Pero hay personas que no tienen esa noción y pues lo hacen ahí. Y es bien sano eso, porque es una dinámica de cliente. De cliente y de, ¿cómo se dice? Y de emprendedor, de empresario, pues. Entonces, ahí se hace una buena conexión. Y yo conozco personas que van a un mismo lugar por la atención más y por el tiempo que están ahí a gusto que por el producto o por el servicio. Y también es válido, son estrategias de venta. Por eso aquí decía, hay gente que valoran la sinceridad, la simpatía y la confianza que uno les da en todos los ámbitos de producto y de servicio. Siempre se pregunta en qué le puedo servir con un saludo, una sonrisa. Tiene que ver mucho el higiene personal de uno, la postura, la atención siempre con la mirada. Nunca, bueno, casi nunca es bueno bajar la mirada ni desviarla porque la gente detecta eso, tanto en cualquier relación interpersonal. Siempre es importante porque ve la seguridad. Imagínense que yo llego a venderles algo y me agacho, no, pues traigo esto, a ver si te gusta, ya dudé de lo que estoy vendiendo. Y la gente lo detecta y dice uno, va, me está dudando él, pues tampoco voy a, a lo mejor no es algo bueno, ya me desconfíe. Y eso hace que se rompa lo que hemos trabajado. Entonces es bien importante. Por eso está la atención al cliente, el emprendedurismo, va enfocada con el desarrollo humano para poder atener habilidades para detectar todo este tipo de cosas. Y nos sirve tanto en el negocio, en la empresa, como en la vida diaria. Diario platicamos, ocupamos de la sociedad. Un auténtico interés por conocer aquí, por conocer a lo que quiere el cliente, produce que uno mismo se sienta impresionado y que el mismo cliente. ¿Qué quiere decir? Pues oye, a lo mejor no ocupo tanto lo que necesito, me sobró un dinero, pero ya me comprometió este muchacho, este muchacho, este señor, porque lo que me está ofreciendo me convence. Un ejemplo, cuando le están vendiendo una casa o un carro, como hasta uno se emociona y hacen que uno se lo imagine, que alucine, que fantasie con esa casa, con ese carro, porque nos están sabiendo vender. Nos están, como dicen, por ahí enamorando por el oído y por la imaginación. Es una estrategia de venta. Es parte de funciones del servicio de atención al cliente. Hay acciones antes de compra y después de compra. Se demuestra el producto. El ejemplo, cuando tú vas a asombrar un carro, que es un producto, llega el vendedor, te dice, mira, tengo este color, que es básico un color, te sirve para esto. Hay gente que busca, el que más corra, ya sepa dónde va. El más seguro, ya se que venderle. El que se escuche más, el que tenga mejor sonido, ya se que venderle. Y así es como todo. Hay, ahorita, que son herramientas básicas ya, que todos tenemos, un celular. Que el que tenga más cámaras, no sepa que queremos tantas cámaras, pero pues ya traen hasta cinco o seis. Perfecto. Pero ahí depende del cliente. Por eso es lo que vimos anteriormente. Hay que dejarlo que él nos guíe. Porque uno puede decir, yo no sé para qué quieren tanto un celular con tantas cámaras, pero si el cliente la pide, pues hay que vendérselo. No hay que juzgarlo nunca, ni decirle, no, este no te conviene, que él solito nos va a decir, si este te gusta, este quieres, perfecto. Que el color rosa, el carro rosa, un celular rosa, pues eso, él lo va a comprar, no hay que vendérselo. Demostración del producto. La información es básica. Siempre dar toda la información, certera y correcta, porque ahí también, si decimos mentiras, pues ya sabemos lo que pasa. Se corre más lo que platicábamos antes, lo negativo que lo positivo. Y se nos quema el negocio, la empresa. Promoción es bien importante. Como les decía ahorita de la oferta del negro, del viernes negro, ¿no? Ay, pues este, yo no sé qué quiero, pero hay ofertas en todo y pues algo me presiona a comprar porque ya me están promocionando y me están vendiendo, como les decía, los seres humanos somos muy, no somos muy este, que pensamos a futuro, pensamos a presente y hay cosas que, ahora sí, como dicen, hay gente que nos vende hasta las piedras, aunque no las ocupemos, pero son estrategias de venta y es una promoción que nos están dando. Siempre da las instrucciones claras. Este carro es de este color, tiene estos frenos, tiene este sonido, sirve para esto y para esto. Perfecto. Hay gente que te va a decir, yo quiero eso, aunque valga más no importa. Hay gente que te va a decir, yo quiero el que, con que me lleve de aquí a mi trabajo, con eso estoy feliz. Ah, perfecto. Y hay otros que van a decir, mi presupuesto es este. Son varias cosas que uno tiene que englobar para saber qué vender o qué servicio. En el caso de la estética de la peluquería o barbería, ahí uno tiene más control de la promoción y de la información, porque hay gente que dice, pues no sé qué corte hacerme, ¿qué me sugiere? Pues uno se esmera, se estudia para eso, se ve aquí donde, donde trabajamos en el ICADME, pues se ve, se estudia el tipo de cabeza, se estudia la forma, a qué se dedica, tiene mucho que ver. Entonces, todo eso, hacerle un corte, en este caso uno, de una forma, que más le convenga, en este caso, que él nos pida y nos va guiando. Como todo, instrucciones claras, como el de aquí, observar a los clientes para descubrir sus inquietudes o qué le molesta. Inquietudes. O qué le moleste, les decía en este caso, no, pues yo tengo un presupuesto para tal carro, pero pues me gustaría uno así. Pues también, llevo a que él nos lleve y pues escucharlo. Es bien sencillo escuchar, atención, tratar bien y que nos guie. Las acciones durante la compra o durante el proceso de compra o de servicio es informar siempre durante la compra la información hacerle eficaz, no tanto rollo. Hay gente que le gusta que le hablen y le hagan y ya lo vamos a entender en ese momento de la venta qué cliente tenemos. Ahorita vemos los tipos de cliente. ¿Qué cliente tenemos al que le gusta la atención? Pues vamos a platicarle, a platicarle, a platicarle y hay otros que no, que a lo que van y pues órale, ahí está. Y ya saben, son más seguros. Pero hay que siempre informar. Las acciones después de la compra es que en este caso hay que ver cómo se va el cliente, evaluar nosotros por qué es un cliente que se fue feliz, se fue desconfiado, se fue dudando, a lo mejor regresa, a lo mejor no, a lo mejor no recomienda, a lo mejor sí, a lo mejor no, digo. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo trabajamos el proceso de venta, el proceso, tiene varios procesos, el inicio, que es el primer contacto, visual, atención, presencial, como es saludo, luego sigue trabajar en qué ocupa, qué necesita, qué quiere, qué es lo que a lo mejor no ocupa nada, pero pues ya llegó. Y saberle, saberlo, venderle todo esto y llevarlo de la mano hasta el final. La compra se hace hasta que el cliente sale feliz de la empresa o del negocio o con el producto va convencido. Si vemos que va dudando, ya a lo mejor no regresa, a lo mejor así es. Ahí vemos de todo, por eso es importante ver los tipos de personalidad del cliente. Expectativas del cliente. Es un punto de partida para saber. Es como les comentaba, el cliente llega y sus expectativas pueden ser muy altas, pero hay veces que no lo cumple la empresa o el negocio y el producto. Pero eso hay veces que no es cosa de uno, del emprendedor, del empresario. Hay clientes que tienen muchas expectativas y no se les cumplen. Es como como les comentaba, hay gente que somos visuales, auditivas, kinestésicos y otros que somos más bien el momento de escuchar, de ver si somos más desconfiados. Un ejemplo, yo pongo un restaurante y todo el mundo se los recomienda. está muy rico porque se ve bonito, está nuevo. Pero hay gente que puede decir no me gustó la comida, es muy poquito, otro es muy vasto, otro no me gustó porque mucho ruido. Todo esto tiene que ver con conocer qué expectativas tiene el cliente, porque hay de todo. Y pues empezarlo a guiar. Por eso en los restaurantes hay área de no fumar, de si fumar, de ruido, de no ruido, de aire, de no aire, porque hay que empezar a pensar como el cliente. Hay área de que no hay niños, que si hay niños, que tal horario se acaba, que la música de una, que la música, todo esto es bien importante para conocer al cliente. O en otro caso, si nuestra empresa o nuestro negocio va enfocado para cierta población, pues también ya tenemos nuestro estudio de mercado y ver si va a pegar o no. Aquí ya es la tensión. Aquí se diseñan estrategias de venta y de conocer al cliente. Estrategias es pensar como la empatía es todo. Yo ya pensé ahorita como el cliente que no le gusta fumar, como el cliente que no le gustan los niños, como el cliente que va a relajarse, a cenar a gusto, como el cliente que le gusta comer basto. Hay clientes que van a probar de todo, hay clientes que solo van a curiosear, hay clientes que quieren un lugar agradable, bonito, van a tomarse la foto, pues es válido. Pero hay que diseñar estrategias para saber dónde guiarlos. También en eso y con el producto igual. Alguien que ya dice pues voy a comprar un celular que me sirva para eso. Ya lo leyó en internet, ya lo vio, ya no más llega y paga, perfecto. Pero hay cliente que dice lo ocupo para dar mis cursos, para proyectar mi información, para mis redes sociales, para mi Instagram, todo lo que hay ahorita. Hay que saberle vender ese teléfono. Es como todo, es el producto. En la atención al cliente, una de las estrategias es segmentar también en función en función a las necesidades que ellos tengan, qué atención necesitan, es como les comentaba. Pues yo no más quiero que me corten el cabello y ya. No, pero le podemos arreglar la ceja. No, no, eso no. Ahí ya me segmentaron, ya me pueden dar otro precio, a lo mejor a lo que voy. En el restaurante igual, yo no quiero área de fumar, ya me segmentaron, ya pensaron en mí, ya tengo ya tengo la atención del cliente. El cliente, lo más importante es sentirse parte e importante de la empresa o del producto, de la gente que lo proveemos. Las quejas siempre son importantes cuando hay atención al cliente. Cuando se reporta una queja a tiempo de algún producto o servicio, el cliente se satisfecho porque se le dio otra vez la atención. La atención es positiva, negativa y en todo momento. Si no le gustó mi producto, tengo que recibirlo con la atención y afrontar por qué no y platicarlo y llegar a consensarlo. Si yo digo no, tú ya te lo vendí ya ni modo, pues imagínese, ya nunca regresé y me va a recomendar mal. Va a ser una recomendación negativa. Es más leal durante más tiempo. Hay gente que ni le gusta la comida de un restaurante pero va porque lo tratan re bien. Ah, este sí está al pendiente, este mesero, este muchacho, este tal. Me gustó porque está aquí la música que me gusta. No me gusta en dónde está ubicado pero me atienden muy bien. Me dan facilidades a lo mejor hasta de todo, de pago, de atención, de que me puedo cambiar, de que llevo a mis hijos y esos son los clientes más leales porque saben y hay mucha gente que no le gustan los cambios y dice, ya voy siempre a este lugar porque es mi favorito y ya. Y eso se lo empiezan a grabar y al grabárselo es lo único que van a hacer. Ya no prueban otras opciones y pues el mundo está lleno de opciones nada más que amemos gente que somos, tenemos esa personalidad y somos leales a lo mismo y es parte de yo siempre he ido hasta pero quería siempre, siempre y voy a ir. No, pero acá está mejor, te van a dejar, no, yo voy a ir y así. Ese es otro tipo de cliente. Repite sus compras o sus servicios. Es el cliente que es fidelizado porque ahí la repiten en la misma tienda porque le conviene, puede ser porque tenga un crédito ahí, porque de plano ahí se queda cerca. Eso tiene que ver mucho con la conveniencia del cliente, que todos buscamos eso, ¿no? Que nos convenga el lugar, que nos convenga la atención, que nos convenga los precios, que es parte de lo principal. Al cliente que se ve más atraído por los productos nuevos, lo que le decía de las ofertas, hay gente que nomás está al pendiente. Un ejemplo, ahora cuando salen, cada que sale un teléfono de una frutita, ya saben que hay hasta filas porque ya son clientes de esa empresa. Ya saben si lo ocupan o lo quieren, pero ya son gente, aparte de que son fieles, son fidelizados y aparte son atraídos por la nueva oferta porque ya son fieles a esa empresa. No, pero es que está mejor este, no, yo soy fiel a este porque ya me casé con este y tiene que ver una asociación ahí con la proyección de cada quien en la vida personal, ¿no? Eso ya lo sabemos. Presta menos atención a la empresa competidora y a su publicidad cuando pasan las quejas, cuando se les resuelve y eso está bien porque lo estamos dando la atención sea negativa o positiva. Como les comentaba, la atención es atención. Habla en términos más favorables de su empresa y de sus productos. Ah, me salió mal mi teléfono pero me lo cambiaron. Ah, yo también quiero uno de esos porque yo sé que me puede salir mal o se me rompe y me lo renuevan. Ahorita ya están saliendo muchos teléfonos con que si te rompe no importa cómo sea te lo cambiamos. Nada más pagas un deducible, es como los carros ya. Es el negocio ahorita para no soltar a los clientes. Importante. Y esto es menos costoso para la empresa porque tener nuevos clientes. Estaba viendo que una estrategia de una tienda de donas por ahí famosita que conocemos ¿qué hace? Llega y pone su primera tienda en una ciudad y regala donas a todos. Y esto lo hacen gente que puede decir ay, pues va a perder un montón. No, está ganando sale más barato esa publicidad que comprar carteles, donas, pagar anuncios en internet, ver a ver quién cae. No hacerle como ahora sí como decían decíamos antes no poner una telaraña y a ver quién cae. Sino más bien ya le estamos dando y hay quien la pruebe si estamos seguros de nuestro producto pues va a regresar. Y aparte es una promoción más barata porque me van a decir a mí esas donas que nos regalaron están buenas y yo por esa curiosidad voy a ir a consumirlas. Ese es menos costoso también es una publicidad menos costosa como comentaba aquí. ¿Cómo crear un clima de confianza? Siempre hay que atender al cliente desde que llega. Hay lugares, empresas, negocios que uno lo deja un día esperando ni siquiera llega ni le dicen ¿qué ocupa? ¿qué necesita? Buenos días. Se sienta, pasa el tiempo es que está lleno pues me espero. La atenderse atención si a uno le dicen llegó ay no tengo mesa me espera sí o no y lo decide el cliente pero ya tienen la atención y eso es positivo para que eso se lo lleve a su casa a lo mejor se va a lo mejor regresa a lo mejor se espera pero eso ya depende del cliente. Contacto visual como les comentaba siempre tener la vista al cliente para empezarlo a conocer desde ahí desde la vista como dicen por ahí desde la vista y la seguridad se va empezando. Tomarse el tiempo necesario para escuchar y después responder. Hay personas que venden que llegan y abordan a uno y bla 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 y hablan y hablan y no dejan a uno ni que piense. Es una estrategia de venta pero con mucha gente no funciona al contrario la cosa la sofoca la hostiga y eso es negativo también. Siempre hay el tiempo necesario para escuchar y luego responder porque el que voy a vender soy yo no voy a llegar a presentarme voy a ver qué quiere el otro y yo daré una respuesta. Esa es una estrategia que va a crear el clima. Tratar a los clientes con imparciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A un cliente llegue como llegues un cliente llegue vestido de una forma llegue en tal carro en tal actitud es un cliente y nosotros tenemos que tener esa habilidad para saberlo guiar como decía al principio guiar para que esa persona sepa y orientarla donde quiere. Siempre hay que ser imparcial eso nos abre más puertas y a la vez nos abre más clientes para abarcar más mercado no nada más hay gente que hay empresas que se quieren quedar con sus mismos clientes no les importa a los demás pero siempre ocupamos. emplear el tiempo necesario que permita conocer el problema o necesidad de cada cliente es lo mismo escucharlo 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 y saber hay clientes que solo van como les comentaba de la peluquería a que solo los escuche a quejarse a desahogarse perfecto si uno tiene la habilidad paciencia es parte de pero cuando es un producto pues también es parte de si que ocupa no lo ocupa perfecto también soy honesto y pues no ocupa ahorita esto usted ocupa esto poderlo orientar porque ese cliente al dato puede regresar y tenía razón pero ahora se ocupó esto por la atención que uno le da todo es la atención tener siempre un sistema de quejas y sugerencias eso es básico para mejorar una queja no es que juzgar tenemos la idea a veces de que una queja o quejarnos o sugerirnos o aconsejarnos es algo negativo una queja siempre es positiva porque hay que absorberla así ah pues no le gustó mi comida a lo mejor por algo la apruebo a lo mejor ahí no le gustó ella la otra hago otra comida diferente y empiezo a segmentar a mis clientes porque hay clientes como al principio decíamos que no saben ni que busquen ni si realmente lo quieren o lo ocupan o no la comunicación personal siempre se crea siempre la comunicación es básica dentro de la empresa y con el cliente si yo tengo un negocio y a mi cargo tengo 20 un restaurante tengo 20 empleados siempre es recomendable un ejemplo al final de cada día hacer una reunión de ver cómo están todos porque si yo estoy bien a lo mejor mis empleados no ocupo escucharlos darle su atención y comunicarme con ellos y enseñarlos a comunicarlo pasa mucho ya cuando es muy grande la empresa hay gente que dice no pues ya solito circula la empresa pero si no estamos al pendiente de la comunicación y eso puede haber roces entre ellos o entre uno con ellos o incluso con ellos si vienen contraen problemas o algo tienen sus circunstancias puede haber un resultado negativo para mi negocio y empresa y no podemos andar como decíamos pues cuidando a todos uno por uno siempre estar al pendiente al final escucharlos platicar saber cómo están desde que llegan igual tratar a los clientes tratar a nuestro personal porque al principio son personas también tratarlos saludarlos y atenderlos y luego ya verán enseñarlos guiarlos características de personal y atención a clientes hay diferentes tipos de clientes como decía aquí pero siempre hay que tener estas características para atenderlos los que atendemos a los clientes los que tenemos negocios tener estas características ser ambicioso es parte de colaborar cooperar cooperar entre nosotros todo esto con la empresa son características para que la empresa o mi negocio si yo tengo un negocio personal tener estas estas estabilidades actitudes y que se me noten para que la gente lo vea es muy es la ambición autodominio es básico es parte de la seguridad la ambición es parte de ser ambicioso no es malo es simplemente es simplemente todos queremos más nada más que no todo mundo pensamos que no lo merecemos o creemos que lo podemos llegar a tener pero es parte desde un principio tener cooperación colaboración siempre ser positivos eso es básico cuando una persona es negativa desde que te saluda se nota y cuando es positiva desde que te saluda se nota y uno le crea un clima como decíamos de confianza y la confianza la atención lo es todo y comunicación son valores que se ocupa tener cada empresa cada negocio tiene sus valores fortalezas su misión y visión y todo eso va englobado en esto ser formal tener iniciativas bueno no iniciativas sin preguntar sino siempre según el el enfoque según el rubro hay que tener iniciativas también para mejorar siempre porque también hay iniciativas negativas no porque ya no me pareció algo y empiezo a correrlo pero siempre controlarlo analizar tener interés donde gente es que quiere decir para cada persona si yo tengo una empresa ver cada quien para que es bueno y si por ejemplo me sirve más en un área pues meterlo acá o enseñarle al otro o que él me les enseñe a los demás hay gente muy positiva tiene que ver con positivo y negativo y que desarrollen sus habilidades observar siempre imaginar los recursos y el aspecto externo estos son las características del personal hay gente que siempre está innovando y mejorando y eso es bueno hay gente que hay que empezar a segmentarla siempre y también ver si oye feo pero pues si no me sirve una persona un elemento o algo cambiarlo y adaptarlo y ir evolucionando tipos es lo que les comentaba tipos de personalidad o actitudes que puede se me fue ahí la e que puede mostrar un cliente hay gente que es reflectiva un ejemplo como les comentaba del carro pues yo solo quiero un carro porque me va a llevar al trabajo y el vendedor pues tiene que decirle pero puede llevarse este por esto porque ya ven que un carro si le pone tal cosas que macocos ya vale más que con focos de tal vale más que con esto hay gente muy reflectivos que van a decir no pues yo no más quiero que me lleve algo aislado no pero sí no pero no me alcanza no pero es que esto y empieza a reflexionar y está bien uno lo guía el indeciso es el que le sigue que no sabe ni qué carro quiere pero le podemos vender desde el más barato al más caro porque no sabe qué decisión tomar tenemos que tomarla por él casi casi y apoyarlo y decirle este le va a servir porque seguro económico que es lo que buscamos la mayoría seguro de comunidad y que se vea bonito eso es el que discute que siempre ya lo conocen que por qué es el mejor su producto por qué no pero es que ya me lo daba más barato pero es que este está bien feo cosas así es el que va a discutir hasta de que esté muy bonito el carro caro por qué es tan barato si me da todo esto de todo va a discutir y siempre hay de todo el callado ese es el del que debemos ayudar a darle más conciencia porque le cuesta más trabajo hablar orientarlo oye a lo mejor tú ocupas un carro o te va a servir este corte te va a servir este celular el callado es hay que orientarlo el desorientado ese ni siquiera es callado está desorientado y es la persona que entra pues entré por curiosidad hay gente muy astuta para vender que uno entra por curiosidad a una tienda y sale con bolsas llenas por la oferta por la demanda porque ya me dieron un seguro porque ya me dieron un crédito más grande porque ya me me sobraban tantos pesos y pues los gasté el desorientado el nervioso el que a veces no sabe qué opción es mejor ah pero si este carro me gusta este color pero mi esposa el otro me va a decir que no me va a decir que sí ya no sabe qué decisión tomar de ahí se convierte en el otro en el otro en el otro pueden ser hasta procesos de un mismo cliente primero desconfiar todos desconfiamos siempre en el primer este primer encuentro todos dudamos de todo y es parte de mientras más más este es como como muchas marcas de celulares podemos dudar de uno porque nos dijeron que se quemaba ya ven que había unos que según se quemaban dudamos de otra marca que porque se bloquean dudamos de otra que porque se caen y se rompen entonces todo eso podemos pasar por todos los puntos el importante el que hay gente que llegan con una actitud de que son más importantes que el que el vendedor y es válido hay que sólo seguirles y al contrario nos pueden dar más más ganancia y aprendemos mucho de porque a lo mejor tampoco sabe qué es lo que quiere pero ya con esa barrera todas pueden ser barreras desde un cliente así como todas las personas lo tenemos también los clientes que son personas tienen su barrera para comprar para vender para todo los realistas pues cualquier carro puedo decir un realista pues cualquier carro me puede llevar a cualquier lado porque que le está más caro me quieren vender uno más caro pues el realista tiene razón pero mira este sirve para esto este tiene esto tiene estos foquitos tiene este plástico que no se quema todo eso es parte de nuestro trabajo como vendedores el hablador el que no nos deja ni pensar ni hablar y que esto mire esto el que anda atrás de nosotros mire este le sirve este le conviene este es lo mejor este que hasta habla cosas que nos quiere comparar con su nos dice ah es que en mi casa no me ido bien ayúdeme a vender no ese es ¿sale? y pues si alguna pregunta o duda sería hasta aquí un poco de lo que es la atención al cliente enfocado al desarrollo humano y al emprendedurismo no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta entonces que procede perfecto entonces fue un gusto estar con ustedes y tengan muy buen día gracias y aquí estamos en el instituto de capacitación nuestras inscripciones vienen a partir del 15 de enero a nivel estado y en los planteles más cercanos a su municipio comunidad estamos para lo que ustedes ocupen gracias gobierno de michoacán honestidad y trabajo